Un aumento considerable en el ingreso de pacientes con enfermedades respiratorias, principalmente del tipo no COVID, se ha registrado en el Hospital Carlos Cisternas de Calama. Y esto, aun cuando el frío y las bajas temperaturas no han azotado a la provincia de Loa, como se espera durante el invierno. Bueno, efectivamente nosotros hemos tenido un aumento paulatino y continuo en el caso de los pacientes con patología respiratoria, principalmente de tipo no COVID, porque hemos tenido muchos pacientes que estén ingresando con neumonías, pero son pacientes que tienen patología de base respiratoria. Pacientes de tercera edad, pacientes postrados, pacientes que son asmáticos o tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esos son los pacientes que principalmente hemos detectado que han aumentado los casos y que han tenido que en algunos casos requerir camas críticas. A diferencia de los años anteriores, en los cuales el COVID-19 se encontraba en mayor circulación, mencionaron que en esta época del año se percibe sobre el 50% de pacientes que no presentan esta enfermedad. Y sobre las consultas, prácticamente lo estacionario es la misma cantidad del año pasado. O sea que alrededor de un 30% de los pacientes son de características respiratorias. Efectivamente nosotros hemos podido detectar que ya desde los primeros días de febrero, de alguna u otra forma empezó drásticamente a bajar la temperatura, principalmente en la noche. ¿Cierto? Tuvimos algunos periodos de lluvia, hemos tenido nevazón en la cordillera. Eso ha ido afectando en alguna manera en que aumente el número de casos de pacientes respiratorios, porque son, típicamente estos pacientes se afectan con las bajas temperaturas. ¿Doc, la recomendación entonces para poder evitar llegar a graves hospitales? Bueno, lo que nosotros tenemos que ver es que no solamente están las vacunas COVID, sino que también existen otras vacunas como la influenza, y cada cinco años los pacientes con patología respiratoria tienen que colocarse la vacuna para el neumococo. En ese sentido, hacer un llamado a que nuestra población que sea más vulnerable esté con todas sus vacunas al día. Enfatizando también en que todos los pacientes que tengan patologías reconocidas o la población vulnerable tienen que mantener el uso de las mascarillas, principalmente en los espacios donde haya una gran aglomeración de personas que puedan hacer que se propaguen las infecciones de tipo respiratoria. Gracias. 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 Gracias.